Gente, en la nueva actualización de Genshin Impact 4.8 tenemos un nuevo modo de juego, que como el teatro fantasía, el hype solamente duró las primeras horas. Esto del retrato epopéjico parece que sí funciona, pero no de la mejor manera para los jugadores, porque Genshin quiere que subas tus personajes sí o sí. Y aquí otra vez le damos la razón a loquito que subía todos los personajes, e iba a los grupos a presumir para que luego le dijeran que estaba bien wey, pues ahora él tuvo razón. Este modo de juego nos regala una llave, que solo la desbloqueamos cuando tengamos hecha la sala 6 del teatro fantasía. Ya de principio te pide algo que muchos jugadores no pudieron o no tienen, pero si la tienes sigamos adelante, tendremos 5 personajes y 3 llaves, porque cuando hablamos con el lobo nos van a dar 2 adicionales. Cada desbloqueo de desafío vale 2 llaves, pero ten cuidado con lo que desbloqueas. Aquí hay algunos requisitos que tienes que tener nivel 90 de personaje y mínimo 8 de amistad, en el personaje que vayas a elegir para hacer esta mazmorra, si no, pues ahí va a quedar todo. No vas a poder hacer esta mazmorra del personaje, y al momento de no hacerla, no vas a poder conseguir también su estela. Con esto ya explicado, la mazmorra de Diluc sí tiene un poco de dificultad, porque no lo tenía armado de la mejor manera, solo lo subí y ahí lo dejé sin armar. Lucky hace que Genshin ya me pida los personajes armados y que valgan la pena, y esto es un gasto más para el jugador. He visto muchos jugadores en los comentarios de mis videos diciendo que no tienen suficientes recursos, o que no pueden costearse un farmeo agradable, porque el Genshin no coopera, y es cierto. Pero también veamos que Genshin es un juego de farmeo, aún así tengamos un RNG muy garra, algo tenía que tener de difícil, y algo también tenía que tener de malo el juego. No todo debe de ser bueno. Existen jugadores que no les gusta farmear en un juego de farmeo, y creo que puede ser que Genshin es su primer juego de este tipo, y es por eso que les da flojera farmear, porque creo que no han estado en estos juegos como el WoW o el Destiny, entre otros juegos que también son de farmeo. En este tipo de juegos, farmeas algunos ítems con probabilidad del 0,005% de obtención, y si bien te va, lo sacas en 6 horas. Si bien, pero muy bien te va, ¿eh? Y ahora este tema de quejarse para que mejoren el farmeo es bueno, y así poder tener más fácil todos, la verdad sería dependiendo. El quejarse es bueno para que así mejore la empresa o mejore el juego. Ahí está lo que pasó con New Billet, ahora tenemos 10 tiradas gratis. Pero aquí también hay que pensar, si el juego es muy fácil en todo, ¿qué de divertido va a tener? En estos últimos años, he visto que los jugadores están en constante exposición de dopamina, placeres rápidos, porque si no, les aburre el juego. Tanto puede ser esto, como también que no tienen tiempo porque chambean, o porque están en la escuela estudiando, y no les agarra el tiempo. En fin, las estelas de los personajes no son la gran cosa. En un futuro puede haber mejores estelas. Tal vez pudieron atrapar más la atención haciendo estelas para personajes queridos por la comunidad. Ralequino, Furina, New Billet, entre otros. Pero pusieron puro personaje viejo que nadie utiliza. Esto lo comprobamos en el rango de uso de los jugadores, y es poquísima la gente que usa estos personajes, en sitios importantes como el abismo. Pero cuéntame aquí en los comentarios, para que el video se recomiende, y llegamos a 100.000 suscriptores pronto. ¿Qué te parece todo esto? Y así que, ¡en conclusión! Hombre, subiré al nivel 98 de amistad para una animación toda hedionda detrás del personaje. Mínimo ya con 8 de amistad del personaje debe de tener confianza conmigo y mejor que se encuentre.